Agua ¿Por qué me veo en un laberinto? Perdido y desbocado Y con mucho dolor ¿Por qué le pregunto a la luna? Y ella no me contesta No encuentro la razón Fue todo por culpa de un sueño Que en mi cabeza se metió Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Y dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Desde aquí parado, pendiente del tiempo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Porque soy un incomprendido Y a veces a veces a veces no lo encuentro ciego No sé por qué nadie me escucha Si solo digo la verdad Y dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Y dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Fue todo por culpa de un sueño Que en mi cabeza se metió Y dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Y dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que estoy aquí parado, pendiente del tiempo A ver si lo veo Gracias.